Hermanos, no hay diferencia de razas en el Islam. Un árabe no es superior a un extranjero, ni el hombre blanco es superior al negro. Todos son iguales ante Dios. Si no deseas para tu vecino, lo que deseas para ti mismo, es que no tienes fe. Un hombre que se acuesta con el estómago lleno, mientras su vecino está hambriento. No es musulmán. La tinta de un escolar es tan sagrada como la sangre de un mártir. El hombre que lee es bienaventurado a los ojos de Dios. Aprended a leer. Y cuando hayáis aprendido, enseñad. Los pueblos del libro, los judíos con su Biblia y los cristianos con su testamento, merecen nuestro respeto. Porque sus sabios libros también vienen de Dios. No penséis nunca que Mahoma es superior al hombre. Un día recogía leña para el fuego. Déjame hacerlo, le dije. ¿Por qué? Contestó. Tú eres el profeta de Dios. No consiento que recogas leña para el fuego. Me miró fijamente y murmuró. A Dios no le gusta el hombre que se cree superior a los demás hombres. Entonces me tumbé y le observé. De pronto se detuvo. Se puso derecho y vino a mí. Sí, soy el profeta de Dios, dijo. A pesar de todo, no sé qué era de mí cuando me reciba. Más información. Más información. Más información. Más información. Gracias por ver el video.